Este 4 de abril inician las campañas en la Ciudad de México rumbo a las elecciones del 6 de junio. Los 10 partidos con presencia en la capital se disputarán 16 alcaldías, 66 diputaciones locales y 160 concejalías. Cabe mencionar que será un proceso donde además de los 442 millones 290 mil pesos que el Instituto Electoral de la Ciudad de México repetirá entre los partidos para actividades ordinarias, para la campaña distribuirá 135 millones 341 mil pesos entre 10 institutos políticos. Por otra parte, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral determinó la no aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el cual solicitó a los partidos políticos nacionales que durante el periodo de las campañas electorales a diputaciones federales, ya que se recomienda el uso de medidas de seguridad con motivo de la pandemia por COVID-19, el cual iniciará el 4 de abril y tiene una duración de 60 días. Asimismo, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, informó que ella seguirá dando conferencias de prensa todos los días, cuidando los lineamientos que ha establecido el Instituto Nacional, luego de que la máxima autoridad electoral determinó que las conferencias mañaneras del presidente de la República no deben hacer promoción de las obras de su gobierno. Sin embargo, Morena es el partido con el monto más alto, casi con 49 millones de pesos, seguido del PAN, que sumará más de 21 millones, el PRD con más de 17 millones, el PRI con más de 15 millones, el Partido Verde Ecologista tendrá 10 millones 260 mil, el Partido del Trabajo 9 millones 217 mil 775 y los partidos nuevos recibirán 2 millones 653 mil 745 pesos. Por último, el tope de gastos de campaña para las elecciones es de más de 48 millones de pesos. Durante este proceso electoral de la Ciudad de México, se llevarán a cabo 51 debates que incluirán 16 para los candidatos a alcaldes, 33 para los diputados de mayoría relativa, uno para diputado de representación promocional y uno más para diputado migrante. Esto se llevará a cabo a lo largo del 28 de abril. Con información de Anthony Esquivel, reportó para Canal 6, Fernando Landeros.